Muy buenas noches, queridos compatriotas de todo el país. Cuando esta mañana asistí al Congreso de la República, lo hice por tres razones fundamentales. Primero, por mis convicciones democráticas. Asumí el gobierno en el marco de la Constitución y durante estos dos años y ocho meses de gestión, todas mis decisiones estuvieron apegadas a la ley y al Estado de Derecho. Primero, enfrenté las sucesivas crisis siempre respetando la legalidad y con la Constitución en la mano. En segundo lugar, fui al Congreso porque ante todo me debo al pueblo peruano. Durante toda mi gestión, siempre actué de la mano de la ciudadanía. Al enfrentar a la corrupción, al promover el referéndum, al impulsar las reformas institucionales, ha sido el pueblo peruano mi mayor respaldo y fortaleza. Y en tercer lugar, fui al Congreso porque en medio de la peor crisis sanitaria de la historia, que tiene consecuencias en la salud, en la economía y en la sociedad, el Perú no podía prolongar ni un instante más la inestabilidad y la incertidumbre que le hacen un grave daño al país. Esta noche, el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. En línea con mis convicciones democráticas, manifiesto que sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado hoy el Congreso de la República, donde se ha impuesto no la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo, quien aparentemente se olvidaron de a quién representa. Finalmente llegaron a 105 votos a favor de la vacancia. Hoy día, dejo palacio y gobierno. Hoy día, me voy a mi domicilio. A pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente, y como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. Toda mi vida he actuado con transparencia y poniendo todo mi esfuerzo, mi capacidad y mi corazón al servicio del pueblo. Y todos ustedes lo saben y me lo han hecho sentir una vez más hoy cuando estuve en la provincia de Huancayo en la región Junín. Agradezco a todo el equipo que me ha acompañado y con lo cual hemos tomado siempre las mejores decisiones en beneficio del país. Quiero agradecer profundamente al pueblo peruano, a las autoridades regionales, a los alcaldes, a los jóvenes, a esa juventud, a los trabajadores, pequeños empresarios, al ciudadano de a pie por acompañarme en este esfuerzo por conducir un proceso de transición, por emprender junto a nosotros la lucha frontal contra la corrupción que ha sido y continuará siendo siempre nuestra bandera. Salvo del palacio y gobierno como entré hace dos años ocho meses con la frente en alto y ya no afrontar como lo he dicho desde un principio las investigaciones que corresponden para demostrar en el marco de un debido proceso la falsedad de las acusaciones. Hoy, en el hemiciclo, ante la representación parlamentaria, hablé y puse mi máximo esfuerzo por 45 minutos para explicar a los 130 congresistas de qué cosa era lo mejor para el país. No me escucharon y si me escucharon no me entendieron. el Perú y los peruanos requieren el esfuerzo de todos. Seguiremos trabajando para colaborar con el progreso y desarrollo de nuestro país. Lo dije el primer día y lo repito hoy. Cuando decidimos enfrentar el flagelo de la corrupción tuvimos claro que asumíamos estos riesgos pero reafirmo ante el pueblo peruano que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido. Esperemos que el Perú siempre vaya por la senda del bien esperemos que el futuro depare lo mejor para los peruanos y esperemos ojalá que pronto no nos enteremos de cuáles han sido los motivos de fondo para tomar las decisiones que se han traducido en votos hoy en el Congreso. si son decisiones en favor de lo mejor para el Perú y todos los peruanos o si son decisiones solamente pensando en intereses de carácter personal o de grupo. Estoy seguro que muy pronto se sabrán los detalles de todo lo acontecido hoy en el Congreso de la República. Solamente tengo por último palabras de sincero agradecimiento a todos los peruanos y peruanas que han estado a mi lado y que han sido mi principal soporte en todo con mi gobierno. Muchas gracias y siempre mi alma y mi corazón estará con ustedes. Gracias. Compañeros, declaraciones de la hasta hoy. Presidente de la República Martín Vizcarra quien se retira con los aplausos de quienes también han sido hasta ahora su equipo de ministros. Compañeros.